¿De algún barco? Llevan mucho barco, eh, para las 7 bengalas Yo creo que son bengalas Un simulacro de bengalas de un barco o algo No, llevan demasiado barco para las 7 bengalas Ahora, bengalas duran mucho Son bengalas Es algo de un barco, algo, un simulacro de un barco, algo ha pasado Las bengalas se han ido bien apagando Están saliendo más de abajo Ah, sí, sí Ese es el puerto ¿Qué es eso? Están saliendo desde abajo Mira, están saliendo desde abajo Oye, no se dirigen los climáticos, ¿no? No, vosotros no tenéis Mira, ahora pasa un avión cerca Son bengalas, salva Que ha podido pasar algo No lo sé Mira, mira, está saliendo otro de abajo, ¿lo ves? Salva, mañana Salva, mañana Salva, mañana Salva, mañana